El jueves 4 de diciembre en las instalaciones de la Sociedad Rural de Maipú se llevó a cabo la tradicional cena de los trabajadores municipales que anualmente congrega una gran cantidad de empleados y jubilados del municipio de Maipú. Se llevaron a cabo importantes sorteos de premios que fueron donados oportunamente por proveedores que distintas áreas del municipio a lo que se sumó a un aporte de 5.000 pesos del intendente. El intendente municipal encabezó el brindis en el que agradeció la presencia de trabajadores y funcionarios de todas las áreas y además anunció un bono especial de fin de año consistente en la suma de 2.000 pesos. Y lo fundamental de todo esto es que ustedes se vean importantes en el lugar que están, cada uno. No quiero romper las áreas porque si no me va a llevar toda la noche y creo que estamos para divertirnos, pasarla bien, disfrutar. Creo que hay que agradecer a la Rural en primer lugar porque nos cede en el salón. Después también al grupo de Lorena y todos los que han hecho que los premios hoy estén en la cantidad que hay porque realmente yo le decía a Lorena bueno, pero si el día municipal es tal, ¿por qué no lo hacemos dentro de una semana? Aníbal no se puede. Hay que organizar para que la mayoría de los empleados municipales se lleven un regalo. Y llevó trabajo y creo que hay varias personas que le voy a pedir un aplauso porque esto se hace y todo esto regalo. Y a la respuesta que yo le voy a decir a todos los amores que no lo hacen, que no lo hacen, que no lo hacen. Otra cosa que quiero rescatar y que estaba hablando por ahí afuera con algunos de los muchachos que hoy dejemos al costado los colores políticos. les agradezco a todos que estén acá festejando el día municipal a todos, a cada uno de ustedes todos somos diferentes de los políticos, o los fuimos los mismos, no sean otras pero lo importante es que podemos disfrutar y es importante para todos ustedes y que también los jubilados se permitan estar creo que esto es lo importante, de poder disfrutar ahora cuando saquemos las mesas, tenemos que bailar todos disfrutar, esta es la fiesta nuestra la gente que quiera mezclar la política, que se quieren afuera, hoy la municipalidad de Maitú va a festejar el día de la municipal saludos, 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 saludos y un saludo a toda su familia, un beso grande de todos estoy tan emocionado que me olvidé lo más importante realmente veo tanta alegría en tantas caras de ustedes que me olvidé lo más importante a ver, que estamos esperando que nuestra fiesta sea lo mejor posible lo que creemos que sabemos de lo que cuesta hoy y creemos que la fiesta tiene que pasar lo mejor posible en su casa más allá que nos cuesta mucho vivir a cada uno de ustedes lo que hemos pensado con el gabinete que lo más importante que tienen que pasar en cada uno de su familia y pasar con una mesa lo mejor para el 24, el 31 vamos a darle un bono de 2.000 pesos para cada estudiante para que no quede este caso una buena fiesta gracias